Acá estamos con las chicas de quinoterapia porque es un subsidio que viene de la Cámara de Diputados de la Nación tramitado a través del diputado Oscar Sánchez, que es diputado provincial por la cuarta sección electoral y de la mano de Emilio Monzó, que es el diputado nacional que realmente ayudó y acercó estos fondos acá a Pehuajo. Así que estamos muy contentos porque venimos trabajando en tema de trámites, en papeles, en juntar toda la documentación hace rato y bueno, finalmente hoy llegó esta ayuda que es muy importante para lo que tienen ganas de hacer las chicas en Pehuajo y seguir brindando bien esta atención a los chicos que realmente lo necesitan y disfrutan mucho. Bueno, me decía que son muchas las gestiones que han realizado, cuéntenos un poco a qué piensan destinarlo, cómo piensan llevar a cabo esto. Bueno, teníamos pensado terminar el galpón, pero ahora estamos tramitando lo que es el convenio con la provincia, que eso es lo que nos tiene entusiasmado y es lo que nos va a ayudar a sostenernos durante todo el año. Así que esto, lo que llegó recién, lo vamos a destinar a la habilitación del lugar, que es uno de los requisitos que tenemos que tener. ¿Qué necesitan para la habilitación? No, son papeles, la documentación más que nada es lo que, habilitaciones de los bomberos, bueno, lo que la ley nos obliga a cumplir. En cuanto al convenio con la provincia, cuéntanos un poco en qué consiste esto, es novedoso, ¿cómo se puede contar? Sí, eso es lo que nos, bueno, desde el año pasado, que cuando Felicita se acercó para ver en qué nos podían ayudar, ahí empezamos a pensar en qué era lo que necesitábamos, y era algo que todas las ONG necesitan, que es la pata que todos necesitan, que alguien nos sostenga durante todo el año y que no sean entradas para algo en especial. Así que empezamos a tramitar este convenio, nos llamaron en mayo, junio, nos llamaron para De La Plata, estuvimos reunidos ahí, que eso es lo que yo quiero recalcar, es que sostuvieron lo que nos dijeron, que alguien se preocupó por nosotros y lo sigue sosteniendo, se sigue preocupando. No es que fueron ideas tiradas al azar o ideas tiradas en una bolsa rota, sino que se lleva a cabo lo que nos dijeron. Seguimos, como dijo Vero, seguimos tramitando todo lo que es los papeles, todo es burocrático, todo lleva su tiempo, así que nos tarda un poco en salir algunas cosas, pero bueno, siempre es como que están por atrás nuestros apurándonos, ayudando a que salgan estos papeles, como que no nos quedemos. Así que eso ayuda a todo. El convenio este, bueno, nos llamaron en mayo a La Plata, tuvimos reunidos en Secretaría... Sí, en el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, con la directora de discapacidad de ese ministerio, para poder gestionar justamente este convenio que los va a ayudar a largo plazo, y bueno, que está buenísimo, porque es importante que el vecino sepa que la provincia está a disposición de los vecinos, siempre y cuando se cumpla con los requisitos legales y de forma que hay que cumplir. Nada es soplar y hacer botellas, ¿no? Es como que todo tiene, si uno quiere ir por la legalidad, por lo correcto y por la transparencia, realmente deben cumplirse determinados pasos, que eso nos beneficia y le beneficia tanto a la institución, tener sus cosas en orden, como a la provincia también saber que los convenios que hace están todos en orden y en regla para ser cumplidos. Por eso nosotros hinchamos, estamos atrás, y las chicas la verdad que es un trabajo impresionante, no solo que hacen en campo, con el trabajo en sí de quinoterapia, sino con lo que es la transparencia y las ganas que le ponen a tener las cosas en orden. Y eso es muy importante como sociedad y como vecinos, es muy importante que las estructuras se sostengan en el tiempo, gracias a sostener también todo lo que es documentación y legalidad, ¿no? Seguramente muy a futuro se está pensando en trabajar con las obras sociales, a raíz de todo esto, ¿no? Sí, y hace un mes, menos de un mes, se hizo ley en Salta, está amparado, se dice así, por ley, la equinoterapia. Así que, bueno, eso también estamos pidiendo ayuda, el año que viene esa es nuestra idea, empezar a trabajar en eso, en la ley de equinoterapia. La provincia de Buenos Aires cuesta más, ya que es muy amplio, muy disperso, todos los centros están muy separados, entonces nos cuesta muchísimo más. Pero yo tengo fe, yo creo que va a salir esta ley, tiene que salir, salen tantas otras leyes, que esta tiene que salir, porque es una terapia.